Son un par de gemelos. Tienen aficiones comunes. Nosotras queremos 300 gramos de jamón. De jamón serrano. Yo sé que fui. Y comparten algo más. Yo tengo un hijo. ¿Es verdad que tú tienes un hijo? Sí. ¡Ya! No me dio tiempo ni a contestar. Tienes que imponerte. ¡Te pillé mal hombre! ¡Ay, el clavario! Hay un hijo. Hay un hijo por medio. Es cierto. ¡Uh! Este entiende de hijos más que nadie. Paco Martínez Soria en Vaya Par de Gemelos. No sabes lo que te espero. Yo sí lo sé. El jueves a las 22 horas. Telecinco. Un otoño lleno de amigos.